¿Qué es el seno de un ángulo del segundo cuadrante? El seno de un ángulo del segundo cuadrante es igual al seno de un ángulo del segundo cuadrante es igual al opuesto del coseno de su ángulo suplementar. Por ejemplo, el coseno de 100 grados es igual a menos el coseno de 80 grados. Nuestro reto hoy día es ¿cómo determinamos las razones o los valores de las razones trigonométricas de ángulos suplementarios? Vamos a ver. Primero vamos a graficar la circunferencia. Nos vamos al menú circunferencia. Circunferencia, dado su centro y radio. Clic en el origen de coordenadas. Y nos pide radio. Y le vamos a dar 1. Nos interesa que la circunferencia tenga radio 1. Ahí tenemos el gráfico de la circunferencia. Clic en el origen de coordenadas y radio 1. Ahora, a continuación, es importante tener el deslizador. Menú deslizador, deslizador. Clic en una zona libre. Por así, por acá. El deslizador para el ángulo. Por el reto sale alfa. Va a variar el primer ángulo. Un valor mínimo. El nombre es alfa. El mínimo es cero. El máximo. Le vamos a dar. Para que sea un número del primer cuadrante. 90 grados. Máximo 90 grados. Incremento 1. Ok. Ya tenemos el deslizador. Muy bien. Ahora, a continuación. Vamos a graficar como tercer paso. El primer ángulo. Del primer cuadrante. Para esto. Primero. Para el ángulo necesitamos. Suma inicial. Clic. Clic en la intersección de la circunferencia. Con el eje X. Clic. Y el origen de coordenadas. Que va a ser el vértice del ángulo. Luego nos vamos al menú. Ángulo. Ángulo dada su amplitud. Clic. En este punto. Y clic. En el vértice. Y nos pide. El ángulo. No queremos que sea 45 grados. Sino. Alfa. Alfa igual. Que el deslizador. En sentido antiorario. Ahí tenemos el ángulo. Nos vamos al menú segmento. Para. El lado terminal. Clic en el vértice. Y clic. En el punto. Muy bien. Ahí tenemos el primer ángulo. Ahora. A continuación. Vamos a. Graficar. El segundo ángulo. Del segundo cuadrante. Como ya tenemos definido el lado inicial. Nos vamos directamente. Al ángulo. Ángulo dada su amplitud. Clic. Y clic. En el vértice. Y nos pide. El ángulo. Y el ángulo. Es suplementario. Como el primer ángulo es. Alfa. El segundo ángulo. El suplemento de alfa. Es. 180. Menos. El alfa. 180 grados. Menos. El alfa. Muy bien. Ok. Y ahí tenemos el segundo ángulo. Suplementario. Para el lado terminal. Clic. En el origen de coordenadas. Y clic en este punto. Muy bien. Ya tenemos los ángulos. Nos vamos al menú. Elige y mueve. Ubicamos los ángulos. Para que se pueda apreciar. Visualizar. Y este otro ángulo. De igual manera. Y vamos a ver. Miren. Cuando se mueve el realizador. Tenemos. Ahí están los ángulos. Suplementarios. El suplemento de. 134 grados. Es. 46 grados. Veamos otro. El suplemento de. 55 grados. Es igual a. 125 grados. Ambos son. 180 grados. Muy bien. Ahora. A continuación. Vamos a. Vamos a. Graficar la recta. Vertical. Para esto nos vamos al menú. Recta. Recta. Perpendicular. Clip. En el eje X. Y clip. En el punto. Ahí tenemos la recta perpendicular. Al eje X. Que pasa por el punto B. Vamos a definir. Un segmento. Que nos va a determinar. La medida. O el valor del seno del ángulo. Lo que nos va a definir. Vamos a. La recta. Necesitamos que aparezca. Anticlip. Nos vamos a propiedades. Y. Aparece una ventana. Y. Vamos a tener. En este caso. Desactivamos. Mostrar el objeto. Para efectos de que desaparezca. La recta. Muy bien. Ahí tenemos. El segmento que nos representa. El seno. Anticlip. Nos vamos a propiedades. Vamos a poner el nombre. A este segmento vertical. Que viene a ser. El seno. El color. Le vamos a poner un rojo. El estilo. Que nos determina. El grosor. Del segmento. Le vamos a poner el 5. Y ahí tenemos. El seno. Que es este segmento vertical. El seno es 55 grados. Cuanto vale a propósito. Veamos. Para esto. Nos ubicamos en el punto. Clip. Anticlip. Nos vamos a propiedades. Básico. Vamos a poner. Para mostrar la etiqueta. Ponemos. Nombre y valor. Cerramos. Y aparece el par ordenado. El seno de 55 grados. El seno de 55 grados. Es igual. Al valor de la segunda componente del par ordenado. Es decir. El seno de 55 grados. Es igual a 0,82. Y 2. Interesante. ¿Verdad? Ahora veamos. El otro. Vamos a ver. Aquí es igual el seno de 125 grados. Para esto. Hacemos el mismo procedimiento. Nos vamos al menú rectas. Recta perpendicular. Clip en cualquier punto del eje X. Y clic en el punto. Ahí tenemos la recta perpendicular del eje X. Que pasa por el punto B'. Ahora. Definimos el segmento. Que nos va a representar el seno. En este caso de 125 grados. Ahí tenemos el seno. Vamos a desactivar. En este caso. Vamos a hacer que me aparezca. La recta perpendicular al eje X. Anticlip. Propiedades. Y desactivamos. Mostrar el objeto. Y ya no tenemos visualizado. La recta perpendicular. Este segmento de la recta. Y nos representa. El seno. En este caso. Vamos a anticlip. Propiedades. Y vamos a ponerle el nombre. El nombre para nosotros. Este segmento de la recta. Nos representa también el seno. Color. Le vamos a poner el mismo color rojo. Como el anterior. El estilo. Le vamos a poner el grosor. Lo ubicamos en 5. Muy bien. Ahí tenemos. El seno. De 125 grados. Para mejor precisión. Vamos a otra vez. Vamos a irnos al anticlip. Propiedades. En básico. Vamos a poner nombre y valor. No queremos un nombre solamente. Nombre y valor. Para que aparezca. El valor correspondiente. Veamos. Ahí está. El seno. De 125 grados. Es igual a 0,82. Igual que esta. Vamos a poner anticlip acá. Propiedades. Anticlip en punto. Propiedades. No vamos. En nombre y valor. Cerramos. Ya tenemos. Los valores. De la primera componente. Y segunda componente. Del par ordenada. Este punto. Nos representa. El seno. De 125 grados. Es igual a 0,82. Y noten. Que es igual al seno. De su ángulo. Suplementario. De 55 grados. Muy bien. Ahí tenemos. El seno. Ya tenemos. Graficado. Veamos. Vamos a mover el. Delizador. Y observen. Los diferentes valores. Que se van dando. El seno. De cualquier ángulo. Es exactamente igual. El seno. De 45 grados. Por ejemplo. Es 0,71 centésimos. Y es exactamente igual. Al seno. De 135 grados. Que es igual a 0,71. Bien. Anticlip. Propiedades. Ponemos nombre y valor. También para que aparezca. El valor del seno. Ahí está. Ya tenemos el seno. Ahora vamos a. Irnos a lo que es. Segmento. Menú segmento. 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 Graficar. La horizontal. En el cateto adyacente. Nos representa el coseno. Anticlip. En el segmento. Vamos a propiedades. Le vamos a poner. Un nombre. Para nosotros. Es coseno. La horizontal. Es el coseno. Le vamos a dar un color. Por decir azul. El estilo. El grosor. Le vamos a poner unos 6. Ya tenemos. Ahí está. El coseno. De igual manera. Vamos a. Ya está activado el segmento. Por tanto. Clip acá. Y clic en este punto. Ya tenemos. El otro segmento. Que nos representa el coseno. Anticlip. Propiedades. Y vamos. Mi nombre. Es el coseno. Color. Le vamos a poner. A ver. Pongamos este color. Estilo. A ver. El grosor. Que sea 5. Ahí tenemos. Nos vamos al menú. Eligi 9. Para un poco acomodar. El coseno. Es esta horizontal. Este cateto adyacente. Y el otro coseno. Es esta de acá. Muy bien. Ahí tenemos. Vamos a mover el realizador. Observen ustedes. A ver. Vamos a ubicar. A ver. En 30 grados. Ahí está. 30 grados. Observen que el seno de 30 grados. Sabemos. Es un ángulo notable. El seno de 30 grados. Es un medio. Equivale. En su forma decimal. A cinco décimos. Exactamente igual. A la segunda componente. El par. Y el seno de 150 grados. Es igual también. A un medio. El coseno de 30 grados. Es igual. Al valor de la primera componente. Cero coma ochenta y siete. Aproximadamente. Y el coseno de su ángulo. Suplementar de 30 grados. De 150 grados. Es igual a menos. Cero coma ochenta y siete. Que es igual al valor de la primera componente. Veamos otro ángulo notable. Treinta y siete grados. Ahí tenemos. Sabemos que el seno de treinta y siete grados. Es tres quintos. Y esto equivale a cero coma seis. Y el seno de ciento cuarenta y tres grados. Suplemento. También es cero coma seis. El coseno. De treinta y siete grados. Es cuatro quintos. Que equivale a. En su forma decimal. A ocho décimos. Y el coseno. Es un número suplementario. Es decir. El coseno de ciento cuarenta y tres grados. Es igual al valor de la primera componente. A menos cero coma ocho. Muy bien. Ahora. Vamos a tener. Hay que sacar algunas conclusiones importantes. De esta sesión. Para esto nos vamos. Al menú texto. Texto. Clic en texto. En principio colocaremos. Razones. Trigonométricas. De ángulos complementares. Suplementares. De ángulos suplementares. Autor. El que habla. Soy el profesor Eliseo Aguilar. De Lima a Perú. Ok. Ahí tenemos. Vamos a elegir nueve. Clic. Y clic acá. Y vamos a. Esta pestaña. Para activar. Y queremos. Que el título. Tenga un tamaño mediano. Y negrita. Vamos a ponerle un fondo. Que tenga un color. Fondo. Verde. Y cuáles son las conclusiones. Veamos algunas. Las conclusiones importantes. Tres conclusiones importantes. Podemos obtener hoy día. Esta sesión. Vamos al menú texto. Clic. La primera conclusión es. Dice. Si alfa. En este caso el ángulo alfa. Si alfa. Símbolos. Básico. Alfa. Si alfa. Es un ángulo a duro. Se verifica. ¿Qué verificamos? ¿Qué podemos concluir? La primera conclusión es. Uno. Que el seno. De 180 grados. Menos el alfa. Básico. Es igual. Exactamente al seno. Del ángulo alfa. Segunda conclusión. Dos. El coseno. Del ángulo. Del segundo cuadrante. Que viene a ser. 180 grados. Menos alfa. Es igual. Al opuesto. Del coseno. Del ángulo alfa. Segunda conclusión. Tercera conclusión. Tercera conclusión. Importantísima. La tangente. De 180 grados. De 180 grados. Menos alfa. Que viene a ser. El segundo cuadrante. Menos alfa. Es igual. Sabemos que la tangente. Es seno sobre coseno. Como el seno del segundo cuadrante. Es al seno de alfa. Y el coseno del segundo cuadrante. Es igual a menos coseno de alfa. Al dividir. Y positivo entre negativo. Es menos. Por tanto. La tangente. Del segundo cuadrante. Es menos. La tangente. Del ángulo alfa. Ok. Estas son. Nuestras tres conclusiones. Importantísimas. De hoy día. Vamos a. Poner un tamaño. Grande. Porque es importante. Tener esto. Presente. El fondo. El ángel. Con fondo amarillo. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy día. Gracias. A ustedes. Espero que les sirva. De mucha. Utilidad. Este trabajo. Que hemos hecho hoy día. Importante. También. Tener presente. Algo importante. Cuando vemos el analizador. Observen. A medida. Que el ángulo. Va. Disminuyendo. Bien. A medida. Que el ángulo. Va disminuyendo. Observen. Acá. Cuando vemos el analizador. Cada vez. El valor del seno. Va disminuyendo. Hasta que. Cuando es cero grados. El seno de cero grados. Es cero. Y el coseno de cero grados. Es igual a uno. Y el coseno. De ciento ochenta grados. Es igual a menos uno. Ahora. El coseno. Veamos acá. El coseno. De noventa grados. Es el valor. De la primera componente. Cero. Y el seno. De noventa grados. Es uno. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Bye bye.